Y aprovecho también para decir que la marcha del domingo no es para tratar el tema de la reforma electoral, eso ya está planteado, ya está en el Congreso y estoy a punto de enviar la iniciativa de reforma legal, pero eso ya lo van a atender en el Poder Legislativo y si se requiere en el Poder Judicial, si hay alguna controversia constitucional. La marcha es para celebrar que ya no domina en México la oligarquía, que no se permite la corrupción, que ahora sí pagan impuestos los potentados, que tenemos finanzas públicas sanas, que el 85% de los hogares mexicanos recibe cuando menos una pequeña porción del presupuesto público. Sentimos muy dichosos de estar entre todos apoyando a los más pobres, que no queremos que en México haya racismo, que vamos ganando esa batalla. La marcha es para decir que no aceptamos el clasismo ni la discriminación. Está triunfando nuestra estrategia de atender las causas que originan la violencia. La marcha es para decir que la paz es fruto de la justicia. La marcha es para decir que van a seguir aumentando los salarios a los trabajadores. Nos estamos ahorrando 50 mil millones de pesos por no pagarle publicidad a los medios de información para decir que hay esperanza, que hay felicidad en nuestro pueblo. A pesar de la pandemia y de otras calamidades, México está avanzando y se acrecienta su prestigio en el concierto de las naciones. Por eso, que todo el que quiera asistir vaya vestido del color que sea. Y que si tiene guitarra, lleve la guitarra o el acordeón. Y los que tengan una batucada, que vayan también y que participen. Y las bandas, y marimba, y vamos a celebrar. De que vamos avanzando en la transformación del país. Y que lo estamos haciendo sin violencia, de manera pacífica. Y que es por el bien de todos. Trabajamos todos los días. ¿Cuándo? Un gabinete de seguridad se reunía de lunes a viernes de seis a siete de la mañana. Entonces, sí hay motivos para celebrar.